Seguimos entonces con nuestra siguiente sesión del día. Esta es la última de nuestro espacio de Air Conditioning por Hospitals, un evento organizado por la revista ACR Latinoamérica. Vamos entonces con esta charla, Desinfección en Ambientes Críticos bajo Recomendaciones de ASHRAE. Esta charla estará enfocada en las recomendaciones de ASHRAE para la desinfección de ambientes críticos, como lo son quirófanos o salas de hospitales, garantizando una ventilación adecuada para reducir el riesgo de infección. Nos enfocaremos en los productos que Carrier ha lanzado al mercado para cubrir esta necesidad inmediata. Nos acompaña, ya están viendo en pantalla, al ingeniero William Sánchez. Él es el representante de Grupo Clima y está en Costa Rica. Saludo entonces al ingeniero. Buen días, al ingeniero, ¿cómo está? Y no sin antes recordarles que la sesión de preguntas han encostado derecho en el chat y la vamos a leer al final de la presentación. Ahora sí, ingeniero, buen día, ¿cómo está? Y muchas gracias por acompañarnos y adelante con la presentación. No, no, más bien, muchas gracias por la invitación y es un gusto poder compartir con ustedes. El día de hoy, pues, quiero compartir una breve introducción a algunos conceptos que a mi gusto, pues, estamos manejando, pero sobre todo es una propuesta que considero que como ingenieros que en la práctica de esta industria, pues, creo que nos van a permitir hacer cosas interesantes a nivel de calidad de aire. Este, como ya les mencionó, pues, la idea es que ver un poco de algunas de las pautas que requiere la desinfección. Este es uno de, sin duda, uno de los principales ejes del diseño de sistemas de ingeniería hospitalaria, sobre todo cuando hablamos de la parte de seguridad. Entonces, está muy enfocado en los conceptos, como ya se mencionó, de lo que establece el RAE. No, sin antes hablarle un poquito de quién es Grupo Clima, que somos una empresa que tiene más de 50 años y, pues, tenemos una propuesta, un propósito que nos mueve a decir que construimos para aportar al desarrollo de nuestra gente y nuestro país. Logramos atender las necesidades de nuestros clientes, convirtiéndolas en satisfacciones. A lo largo de estos 55 años, pues, hemos estado en todas las industrias, desde los aeropuertos que se construyen aquí en Costa Rica, la industria médica y también el sector hospitalario. En este momento, precisamente, estamos en el proceso de construcción de un hospital bastante importante acá, que se llama el Hospital William Allen Taylor, en la provincia de Cartago. Y hemos participado en otros hospitales bastante grandes en la zona de Guanacaste, etcétera. Y, generalmente, la caja costarricense de seguro social es uno de nuestros clientes. Pero, vuelvo y repito, estamos en toda la línea de ingeniería y servicio para todo lo que tiene que ver con frío e instalaciones electromecánicas. Este es nuestro portal de servicio, por así decirlo. Como les digo, estamos muy enfocados en aire acondicionado, refrigeración, tanto transporte como en la parte comercial. Tenemos un área de servicio de contratista electromecánico y también, pues, toda la parte de sistemas especiales. Cuando decimos sistemas especiales, automatización, sistemas de seguridad. Y una parte que definitivamente nos gusta mucho es la parte de eficiencia energética y, sin duda, el enfoque que tenemos en servicio. Entonces, pues, eso es parte de lo que hacemos. El día de hoy, pues, quisiera enfocarnos en algunos conceptos. Uno es la importancia de la calidad interior del aire para ambientes críticos. Y, como dice ahí, pues, básicamente, ¿qué definimos? Es precisamente cuando hablamos de calidad interior del aire, estamos hablando de la calidad del aire dentro y en los alrededores de una estructura y edificaciones. Especialmente en lo que respecta a la salud y la comunidad de los ocupantes. Claramente, esta es la razón de este concepto. Entonces, muy preocupados por las personas. Vieron que yo no quisiera venir aquí a hablarles de más de COVID, más de olas pandémicas, pero yo creo que de las cosas importantes que nos ha dejado este proceso es precisamente el aprendizaje que hemos tenido. Y yo creo que eso es lo que tenemos que capitalizar luego de que, a pesar de que todavía estamos enfrentando olas de algún grado de infección por el COVID, pues, es inevitable que tengamos que seguir conviviendo. No es que la ola acabó, sino que tenemos que aprender a convivir con eso. Entonces, eso es lo que nos lleva, pues, a entender que hay soluciones de desinfección para ciertos ambientes críticos. Y de este proceso, de esta capitalización, de este aprendizaje, pues, deberíamos de llevar, este, ya para que sea una norma o una forma de hacer las cosas. Y, obviamente, quiero agregar un concepto más, que es el monitoreo de la calidad interior del aire y luego hablarles un poquito de un concepto que es el IACO Index. Porque la verdad que es importante. Si estamos hablando de calidad interior del aire, también tenemos que tener un indicador de cómo lo estamos haciendo. Lo que les estoy aquí exponiendo, pues, en realidad es una, digamos, una recapitulación de algunas de análisis o estudios que he hecho de este portal de SRAE, que creo que ha sido una gran contribución a la ingeniería. Y que, definitivamente, cada vez que exploro uno un poquito más y profundiza, pues, hay tanta información que yo creo que, como de manera muy responsable, se ha agrupado ahí y que nos va a ayudar a todos los ingenieros en esta industria, pues, a ir entendiendo poco a poco los resultados y las buenas experiencias que se han tenido de este proceso de aprendizaje donde todos hemos aprendido, sin duda. Entonces, ahí, como van a ir viendo a lo largo de la presentación, todos tienen una serie de enlaces de las páginas. Y, pues, yo lo que quiero es, como les digo, yo tengo un enfoque bastante académico, aunque soy un ingeniero también muy en la parte de práctica de ejecución, pero mi formación me permite, no me ha permitido, pues, ser bastante estudioso en estos campos. Y lo que sí quisiera es que les dejo los enlaces como para que la información adicional, porque aquí vamos a pasar muy rápido, pues, la puedan estudiar luego, luego, y les sirva de insumo a lo que estamos disponiendo. Dentro de las buenas prácticas, y como les mencionaba al principio, nosotros somos creyentes del mantenimiento. Entonces, por eso, cuando hablamos de qué es lo que se debe hacer de buenas prácticas en sistemas de aire acondicionado, pues, obviamente, entendemos que el mantenimiento es importantísimo. Perdón. Este, obviamente, cosas que hay que hacer antes de entrarle a un sistema crítico, no olvidar la, aplicar los fundamentos de, en el uso del equipo de protección humana o el equipo para las personas, porque definitivamente hay muchos riesgos, sobre todo cuando abrimos sistemas expuestos a agentes biológicos que ya conocemos todos. Es importante entender también la frecuencia del cambio de filtros, que estoy seguro que acá en las conferencias han aparecido muchas, muchas opciones y que es parte esencial de, del mantener un sistema de buena calidad en los sistemas de enfriamiento y control ambiental. Hay que realmente estudiar a detalle la sección de filtración y desinfección de RAE, que también está ahí en el portal, verificar el rendimiento de nuestros sistemas críticos, sobre todo aquellas salas que están sometidas a procesos de infección o transmisión de aire por, o transmisión de agentes por aire y sobre todo los departamentos de emergencias. Y específicamente el renglóncito que sigue es lo que yo estoy tocando en este momento, que son las, la desinfección. ¿Qué es lo normal? Estamos hablando de luces ultravioletas, sistemas combinados, etc. Y sobre todo, también recordar que es importante que las situaciones de emergencias son así, emergencias definitivamente. Entonces hay que estar muy pendiente de reabastecer los sistemas de generación para que no tengamos caídas, porque un sistema de aire acondicionado apagado en un área crítica realmente es de mucho riesgo. Recomendado también acá, por ejemplo, esto de la Sociedad Americana de Ingenieros en Ingeniería Hospitalaria, hay una sección 100, la 1135, donde se recomiendan algunas guías precisamente para hacer pruebas de mantenimiento y seguimiento a los equipos críticos. Y también, pues, hay cosas tan básicas como asegurarnos de dónde estamos tomando el aire fresco, sobre todo que no vengan de áreas, de cuartos de máquinas o que estén expuestos, pues, a patógenos que se sean transmitidos por el agua. Ustedes recuerdan muchas veces la famosa historia de los legionarios, cuando se contaminaron por la cepa de legionario en una bandeja de una torre de enfriamiento. Entonces, pues, esos son una serie de aspectos que yo creo que es importante cuando retomamos el mantenimiento en sistemas críticos. Y sobre todo, ¿por qué hablamos de calidad interior de aire? Sin duda, el mantenimiento es la base de este proceso, pero es entender de dónde viene el aire que estamos inyectando, la importancia que tiene el mantenimiento preventivo y eso va a impactar sobre la eficiencia energética. Esto, sin duda, nos va a llevar a un edificio saludable, confiable y, sobre todo, energéticamente eficiente. Y entrando ya poco más en materia, pues, tenemos los sistemas que vamos a analizar. Voy a hablarles de algunos de estos. Estos no son todos los que vamos a... los que están como en boga, pero algunos de ellos nos van a dar una buena idea de qué podemos utilizar. Entonces, dentro de estas soluciones, pues, creo que ya muchos han conocido los emisores de luz ultravioleta, la oxidación fotocatalítica, que es un concepto que a mi gusto es de las cosas más interesantes, la ionización bipolar de punta de aguja, que, como lo decíamos, es uno de los productos que la carrier ha estado promoviendo, los generadores de ozono, que es muy interesante, pero, ojo con esto y hay que manejarlos con cuidado. Y si combinamos todo eso, pues, como dice acá en la quinta opción, tenemos opciones combinadas que nos van a dar soluciones nuevamente muy interesantes. Desde el punto de vista de lo que son los emisores de luz ultravioleta, pues, conocemos o es algo ya probado sobre la efectividad que tiene la luz en el ataque directo a nivel de ADN y ARN de los virus, bacterias y hongos. Hay una luz, sobre todo, una frecuencia de onda, la UVC, que puede estar entre 100 a los 280 nanómetros, que es la que tiene más efectividad y es la que tiene menos riesgo para las personas. Obviamente, la luz ultravioleta es un agente que definitivamente es de cuidado a la hora de instalarlo, pero que definitivamente es de las cosas que están muy probadas a la hora de considerar como un agente para desinfección. esos equipos, pues, los hay tanto para ponerlos en espacios abiertos, así a sobrecabeza, digamos, que se enciendan por horarios o instalados en ductos. Hoy, al principio de pandemia, se hablaba mucho de esta especie de lámparas que se metían en quirófanos y se hacían exposiciones a todo el sistema. Obviamente, aquí hemos también, nos hemos encontrado que también es importante entender que todo lo que son los plásticos y todo lo que, materiales que estén expuestos a luz ultravioleta, pues, se van a degradar y, pues, esta, pues, no es una práctica que ha proliferado mucho, pero en periodos o en situaciones críticas se pueden utilizar. Y, evidentemente, para prevenir los daños hay que usar equipo de protección, o sea, protegerse los ojos y la piel para evitar la sobreexposición. Sabemos de que resultado precisamente de esas posiciones, pues, hay algunos daños que si la intensidad de la luz es la correcta, pues, tienen un tiempo de recuperación, que puede ser de 6 a 12, 12 horas, sobre todo a nivel de los ojos, pero esto no es para que ocurra todo el tiempo. Entonces, insistir sobre la importancia de protegerse o usar el equipo de protección personal cuando se usan este tipo de equipos. El otro equipo que les mencionaba que es la oxidación fotocatalítica y peróxidos de hidrógeno gaseoso, este es un concepto también bastante que yo diría que lo conocía antes de que se dieran estos últimos eventos de los últimos dos años, pero creo que esto ha incentivado el uso de este equipo. Este equipo lo particular que tiene es que tiene un sistema de luces ultravioleta también metido dentro de unos contenedores con unos espejos que aumentan la reflexión de la luz ultravioleta a valores por arriba de cualquier otro equipo y eso es precisamente lo que hace que actúe sobre estas placas de dióxido de titanio que son las que producen precisamente el agente necesario para producir las partículas y obviamente eso es lo que nos permite hacer la acción biocida en las superficies o generar esos plasmas que permiten atacar todos los agentes que se pueden encontrar en el aire. Este equipo como lo ven ahí en el principio ya se dice que genera una especie de plasma de hidroxil que se genera precisamente en presencia de ese óxido de titanio resultado de la oxidación de alta intensidad que generan las luces ultravioleta y eso precisamente esos hidroxil sueltos en la atmósfera o en presencia de bacterias pues llegan las descargas y a nivel molecular la destruyen y finalmente pues todas esas partículas terminen yéndose como elementos que deben ser captados por los filtros entonces este pues es un sistema que a mi gusto también da una solución muy interesante luego de haber estudiado un poco y visto algunos en funcionamiento la ionización bipolar es uno de los también de los dispositivos que que se han estado promoviendo obviamente estos electrodos lo que generan son flujos de iones y este en particular de nuevo la creación de iones que van permiten la aglomeración de diferentes partículas que actúan de forma parecida a la otra solución crean partículas más grandes de manera que pueden ser captadas yo creo que también ustedes vieron o han participado en el efecto que tienen los elementos de filtración precisamente para reducir este la concentración de 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 todos estos agentes en el aire y que hay que captarlos de alguna forma pero esto favorece precisamente que se vayan agrupando a un tamaño adecuado para poder ser captado por los filtros y esto junto con la combinación con unidades de filtración pues nos va a dar soluciones también muy interesantes este es el caso del GPS o el ionizador bipolar de punta de aguja que les mencionaba que es una tecnología que parte del hecho que lo que busca es crear iones que permitan precisamente la aglomeración para que esas partículas sean atrapadas luego al pasar por los filtros de los equipos de aire acondicionado o las unidades de filtración finalmente pues este tenemos la como dispositivo el generador de ozono yo creo que todos hemos oído hablar de la efectividad de estos dispositivos es muy claro pero ojo con esto porque como les mencionaba al principio la la generación de o estos generadores de ozono pueden dar lugar a altas concentraciones que al final pueden ser tóxicas o digamos pueden eso es como yo lo comparo como cuando alguien está expuesto a una quimioterapia siempre hay algo más que se daña verdad actúan en una en un área de la persona pero terminan dañando otra el ozono no hay nada que que decir sobre todo en cuanto a la efectividad como como agente este a nivel del impacto que tiene contra los virus y bacterias pero es muy importante que tenga muy buena dosificación entonces esto se podría hacer cuando el edificio no esté ocupado porque vean las dosis que normalmente recomiendan que no deberían ser de más de 10 partes por millón entonces esto pues claramente nos dice que debe estar en muy bajas concentraciones a drive recomienda sobre todo en la 62.1 que pues todos los dispositivos que tengan que ver con calidad interior de aire pues también tengan un cumplimiento de una normativa que tiene que ver con aspectos de seguridad y bueno finalmente para ir entrando ya un poquito a lo que es este proceso de cómo podemos obtener soluciones la combinación de sistemas donde podamos tener bancos de filtros este con con lámparas UV o con con algún tipo de dispositivo este como el el ionizador este precisamente nos da una solución más integral esto pues tiene la ventaja que nos va a permitir reducir posiblemente la cantidad de aire exterior haciendo un sistema un poco más pequeño energéticamente más eficiente a manera de que sobre todo que tenemos muchos equipos instalados y esto no es tan fácil como como se ha dicho que es de aumente la cantidad de aire exterior para reducirla o aumentar la dilución de aire entonces en esos casos sistemas combinados que cuenten con con bancos de filtros y algún tipo de agente adicional como es el ionizador o luces ultravioleta pues van a aumentar la efectividad y esto permite también hacer una hacer una equivalencia al número de cambios que nos pide la norma entonces acá como les digo en todos los filminos hay una serie de sitios de referencia y en el caso de de este de esta simulación para verificar el cumplimiento de que de que algo cumple contra algún punto o un valor de referencia si tomamos por ejemplo que los filtros MER 13 es lo que se recomienda nosotros podríamos combinar filtros MER 8 con algún tipo de dispositivo equivalente de manera que nos dé la misma efectividad entonces por acá les les menciono una calculadora que es la que se presenta o que está asociada a la página de de ASRAE donde podemos hacer las las simulaciones y tal vez para no irnos muy a sobre sobre los detalles de cómo hacerlo ahí está el link para que ustedes puedan practicar y luego de agregar los valores digamos que nos lleva digamos en este caso esa calculadora que está en línea hay algunos criterios pero qué es lo que llenaríamos acá el área de piso cuál es la altura el volumen todo lo que es en azul lo llenamos entonces qué es lo que estamos buscando la norma la 52.2 me parece espero que no estar haciéndolo de forma equivocada menciona que cuando que este que tenemos que asegurar un mínimo de tres cambios de aire por hora la equivalencia de aire exterior entonces esto precisamente es lo que se consigue con un número 13 y vean cómo haciendo combinaciones con un número 8 y luces ultravioleta o un número 8 y en un sistema este de filtro interior qué condiciones debe tener este ya con filtro cepa en fin estas combinaciones las podemos ir simulando entonces si no podemos poner un mer 13 por temas de caída de presión pues podemos hacer la combinación y nos y estaríamos aquí verificando el número de cambios de aire yo acá lo que los invitaría es precisamente a que se metan al link revisen eso hagan sus corridas sus simulaciones y puedan analizar precisamente dentro de esto cómo cuál es la combinación más efectiva o lo que desde ese punto de vista le sirve obviamente pues aquí tomando todas las los cuidados y así mismo como en el portal de Rade se menciona este en estos dos años ha salido todo tipo de equipos marcas e ideas muy buenas pero la decisión al final pues hay que tener cuidado de qué es lo más efectivo qué es lo correcto y como dicen para para no cometer errores de mala interpretación o sea ha salido de todo pero por eso les digo que a mi gusto lo que se expone en este portal de Rade pues está respaldado por mucho estudio y por un grupo de gente muy estudiosa que ha revisado los los resultados que que se han tenido y que de alguna manera pues han probado alguna efectividad o que hay una efectividad probada dicho esto hay una digamos esas son algunos son digamos cinco posibles soluciones que nos permiten mejorar la desinfección o la darle limpieza al aire interior sin necesariamente tener que aumentar la cantidad de aire exterior pero esto a qué nos lleva a la otra parte nosotros necesitamos hacer mediciones de lo que es calidad interior de aire y sobre todo entender cómo se hace el seguimiento hay una frase muy conocida que se le achaca o se dice que es de Peter Rocker que dice que lo que no se puede medir no se puede controlar lo que no se puede controlar no se puede gestionar y lo que no se puede gestionar no se puede mejorar entonces creo que esto calza al piedra a lo que estamos hablando entonces hay un en los últimos tiempos se ha puesto muy de moda algo que se llama el IACU índex en ciertos países ya está muy desarrollado y es esto es una tablita que nos define como una especie de semáforo como este que estamos viendo ahí donde hay una escala que va de 0 a 500 y nos define un valor de cuál es el índice de calidad de aire aquí estamos hablando de la calidad de aire en una determinada región y eso pues dependiendo de la zona donde estemos lo podemos revisar si ustedes entran a algunos portales como los que les estoy poniendo ahí aquí pueden ver de dónde salió esta información entonces si el el IACU anda entre 0 y 50 quiere decir que tenemos un buen valor de aire interior amarillo y hay algún nivel de contaminación y qué es lo que se analiza ahí precisamente estos cinco principales contaminantes el nivel de ozono la contaminación de partículas esto precisamente si lo usamos a nivel interior es lo que nos va a decir cuán efectivos son los filtros que estamos usando si este el PM 2.5 está fuera del rango lo que nos está diciendo es ojo con sus filtros o sea no está teniendo el nivel de filtración porque el tamaño de partícula que se está obteniendo en el ambiente no está siendo retenido por los filtros que está usando este el monóxido de carbono el dióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno que todos estos son agentes que vienen de los combustibles si lo estamos viendo a nivel ambiental de aire exterior pues nos está diciendo tenemos muchos agentes volátiles en el aire que no estamos inyectando aire fresco posiblemente no es tan limpio el aire y si es al interior pues puede que haya algún dispositivo que nos esté generando algún nivel de contaminación y bueno y eso yo como les digo aquí estoy proponiendo algunas ideas de algunos productos este es uno que Kytera es una una marca que no es que nos esté patrocinando ni mucho menos que me parece que es un buen producto por eso lo menciono y nos permite hacer esto si ustedes entran dependiendo del país que estén pueden entrar a esta página y hay en algunos casos por ejemplo aquí está Costa Rica podemos ver Panamá no alcance a meter Colombia por acá pero ahí aparece el índice que tenemos en algunas regiones esto es algo que se está promoviendo mucho y sobre todo en muchas estaciones meteorológicas ya aparece esto entonces esto nos va a dar una referencia para una determinada región entender cuál es la calidad del aire que estamos inyectando esto fue algo que tomé ayer en la noche estaba el valor es de 46 está verde entonces tenemos muy buen índice de calidad de aire exterior entonces esta va a ser nuestra referencia y si lo comparamos pues podemos llevar alguna tendencia esto lo igual lo podemos revisar en este site que está ahí para que lo tengan como punto de análisis este es el producto es un dispositivo que a mí particularmente me gusta mucho porque en una sola pantalla ya vemos todo lo que les decía mide temperatura humedad ya sabemos el efecto que tiene la temperatura y la humedad sobre el crecimiento bacterial la concentración de compuestos volátiles orgánicos y el conteo de partículas en un solo dispositivo tenemos todo dependiendo si ustedes tienen un agente especial que quiere monitorear pues a este dispositivo se le cambian los cartuchos para los el agente que quieran monitorear y sobre todo que está muy de moda hoy que que si estamos en un edificio que quiere ser well o pues certificado reset o lead pues también cumple con los requisitos que se piden para cumplimiento de créditos entonces es muy interesante entonces pues yo les pongo ahí porque siguiendo la la recomendación de don Peter rocker si algo no se puede medir no hay oportunidades de control no hay oportunidades de mejora y esto pues es una excelente herramienta pues para entender si las medidas que estamos tomando están teniendo el efecto esta página pues también tiene un portal donde a nivel en una aplicación web donde ustedes pueden ir viendo cómo se están comportando sus zonas por ejemplo si están en si tienen el dispositivo en una sala estos son pueden estar sobre un escritorio sobre pared si lo quieren tienen comunicación wifi o cosas de ese tipo y puede estar en una reunión y ahí les va a estar diciendo ah bueno cuáles son sus valores si está verde es porque ya ojo que algo está pasando tal vez hay demasiado tiempo ya de concentración está midiendo el CO2 algo está pasando con la ventilación en fin entonces todo ese tipo de cosas contribuyen a la calidad interior del aire entonces y ya para terminar ahora sí pues dejarlos con estas referencias toda esta información que que les estoy presentando sale de estos sitios fundamentalmente de de la página de de Azrael lo que se refiere a a la al al tema que que fue el COVID ese ese proceso que acabamos de vivir y que continúa y pues que se los dejo acá como una buena referencia para que ustedes lo puedan estudiar y y creo que sacar algunas conclusiones desde mi punto de vista es la intención como hacer una una ponencia como para generar discusión sobre qué cosas podemos hacer y de nuevo reiterar sobre la importancia de capitalizar el aprendizaje que hemos llevado a lo largo de estos años y bueno esto lo que tenía para ustedes gracias ingeniero William muchísimas gracias por la presentación le agradecemos por habernos acompañado también en este espacio y por todas las recomendaciones que nos acaba de brindar muy detalladamente vamos entonces a abrir un par de minutos para algunas preguntas mientras tanto más que preguntas nos han hecho son comentarios voy a leer algunos de Marisa Jiménez dice la ionización bipolar no está recomendada por la CDC o la EPA se recomienda dice por tecnologías que tienen estudios peer review lo que sí recomiendan es filtración y UVC es importante buscar tecnologías con normativas del ASHRAD y solamente hay para filtración UVC en este momento dice que es el estándar 52.2 y 185.1 y 185.2 no sé si quiere hacer algún comentario al respecto ingeniero totalmente de acuerdo o sea si ustedes revisan el portal exactamente eso es lo que dice hay tecnologías nuevas emergentes y sobre todo no hay nada que sea concluyente probado entonces de ahí que eso que nos dice quien fue la Marisa es el ingeniero Marisa es totalmente correcto pero yo creo que eso es parte de lo que normalmente los fabricantes respaldan sus estudios y demuestran alguna efectividad si queremos ser así como muy tajantes en el sentido que aceptamos lo que está por normativa pues totalmente de acuerdo o sea ese es el nivel de digamos de riesgo que podemos asumir pero hay un también si eso está respaldado por laboratorios y propuestas serias pues creo que que también no podemos dejar de escucharlos pero esa como repito es mi posición y creo que 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 son puntos de vista que conviene analizar entonces claro que sí ingeniero le pido por favor si puede dejar de compartir la pantalla para que no aparezca ahí la imagen infinita el fondo infinito sí disculpa ahora sí tranquilo una pregunta de osvaldo pérez prado dice podemos solicitar instalar vc en la cámara de mezcla de una unidad de tratamiento de aire sí porque ahí obviamente generalmente se pone en los pegaditos al serpentín precisamente para que vamos a ver yo son de broma muchas veces digo que en las bandejas de los sistemas de aire acondicionado eso es un zoológico ahí puede salir cualquier cosa de una bandeja entonces si se trata precisamente el lado húmedo del serpentín pues ahí es donde se va a tener mayor acción germicida que una luz UV o sea y lo importante que si lo ponemos en una caja de mezcla lo que tenemos que asegurar como ahí lo dice es que haya un tiempo de exposición mínima para asegurar que el aire que pasa por ahí se expuso a la radiación UV el tiempo suficiente entonces si tiene la longitud o el aire va a estar suficiente pasa por el tiempo necesario pues ahí debería funcionar pero de nuevo lo correcto sería que para que tenga mayor efectividad esté por el lado húmedo del serpentín cuando se pone gracias ingeniero precisamente nuestros asistentes también como comentaron frente a esa pregunta voy a leerlo simplemente para referencia Flavio comunión dice en una unidad de tratamiento aire existente creo mejor instalarla entre el serpentín y los filtros terminales para una buena efectividad es importante acompañarla de filtro MERC 13 y José Rico dice que los emisores UVC pueden instalarse en cualquier tipo de equipo se recomienda que la emisión cubra toda la superficie del serpentín la separación máxima del fabricante bueno por acá nos pregunta Miguel Alejandro que cuál es la web que indica el profesor creo que más bien Miguel contáctalo directamente para que te comparta porque fueron varios enlaces y varios sitios los cuales recomendó el ingeniero para esta conferencia tenemos también Miguel Alejandro Castillo y de dónde podemos encontrar el detalle lo mismo el detalle de las web gracias muchas gracias profesor felicitaciones a los panelistas y muchas gracias por la excelente información un abrazo para todos los asistentes no tenemos más preguntas ingeniero solamente unas felicitaciones extensas por la conferencia me uno a ella le agradezco también por habernos acompañado y bueno esperamos que nos acompañe en otros espacios de este tipo que vamos a tener a lo largo del año con gusto no más bien si consideran que les sirve la información yo les comparto la presentación y ustedes manejan como quieren compartirla a nivel de los participantes perfecto nos la puede enviar a nosotros y nosotros nos encargamos entonces de que los asistentes que cladecen que nos escriban nos pueden escribir a editorial arroba acr latinoamerica punto com y ahí les compartimos la presentación del ingeniero para que tengan los enlaces que nos están consultando damos entonces así por terminado este summit les agradecemos a todos por habernos acompañado a lo largo de esta mañana y tarde y estén muy pendientes que tenemos muchísimas novedades en la CR e invitación para que quienes vayan a asistir a Refri Américas Miami 20 y 21 de julio de este año invitados todos para que no se pierdan un buen show como lo decíamos en la bienvenida ya tenemos más de 70 expositores y más actividades y diferentes actividades y al igual que el congreso para que pasemos una muy buena jornada de Refri Américas este año así que los esperamos a todos para que se animen a participar es un evento para el mercado en América Latina y la región del Caribe muchas gracias y nos vemos próximamente en un próximo nuevo evento de ACR Latinoamérica un nuevo SOMIC hasta pronto muchas gracias gracias ingeniero un nuevo SOMIC 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 un nuevo SOMIC